Y la segunda vuelta presidencial estuvo marcada por varias anécdotas, situaciones curiosas que van a quedar sin duda para el recuerdo. Repasemos los mejores momentos de esta intensa jornada electoral del último domingo. Parece que mucho no le gustó el desayuno. ¿Quiere una ironía? Escuche. Quiero hacer un llamado a todos los ciudadanos para que vayan a votar temprano. Fue un domingo a 220 voltios. Domingo de elección, de emoción, de comida, de bebida, de sol a sol. Lo que la elección nos dejó. Un sinfín de matices. La anécdota del 5 de junio en el que el pueblo eligió. El pan que a Keiko Fujimori se le quemó. Se salió un poquito quemadito. Este es para Marc. Él igual se lo come con mucho cariño. Alguien le jaló la alfombra. Seca estaba la garganta y ellos la mojaron en plena calle y consiguieron la espumante sin ley que les diga que no. Amaneció y nada de ayunas. En la victoria, Pepe Kale tocó en el desayuno pan con pescado. Mientras que del otro lado las ventanitas salieron bronceaditas. Pobre Mar, a quien le dieron ese manjar. Pues a Kenji, hermano menor, mucha gracia no le hizo que le hablen de abones. Ya no te vamos a molestar con Erika. Y parece que la castigó porque en su mesa de votación nunca apareció. Tampoco, tampoco. Que vea porque de civismo mucho tuvimos. No hubo limitación. Edad y menos escaleras que impidieran cumplir con el deber. Mientras unos gozaban con un auténtico banquete, otros, los miembros de mesa, sufrían con su menú. Votaron todos los conocidos. Toledo, pelo pintado con los niños. Alan García, a quien el tinte ya abandonó. César Acuña y Julio Guzmán. Aprende Kenji, Gisela, Leslie Show. Mónica Sánchez, Tula Rodríguez. Cuando Kuczynski cogía el volante, sabe Dios que hacían en Manchay, Luz Salgado y Luis Galarreta. Momento del flash. Momento de voto 2016. Entonces, los balconazos. El de Fujimori saltando sobre las plantas que estaba pisando. Pepe cae en casa con sus más allegados. La noche hizo que Keiko cante y Kuczynski bailen. Fotografía final para un final de fotografía. Y nosotros agradecidos con su sintonía.